en vivo ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos y todas Bienvenidos a el conversatorio que hemos decidido denominar Los Derechos de la Naturaleza en Argentina organizado por GARN y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas Como seguramente ustedes saben, este conversatorio está estructurado en dos grandes momentos un primer momento relativo a exposiciones en donde hemos convocado a distintos referentes y especialistas de América Latina y particularmente de Argentina para tratar de conversar sobre los derechos de la naturaleza y una segunda parte que está referida a la intervención de legisladores y legisladoras del ámbito federal, provincial y municipal que han impulsado o que están impulsando actualmente iniciativas para promover el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en cada uno de esos niveles Mi nombre es Rafael Colombo, soy integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas voy a estar moderando el panel y presentando a cada uno de los expositores y expositoras Como les había adelantado, en una primera parte de este conversatorio virtual vamos a contar con las exposiciones de María Valeria Berros, Enrique Viale, Natalia Green y Jenny Freitas A continuación paso a presentar a cada uno de ellos y ellas En primer lugar, va a ser uso de la palabra la doctora María Valeria Berros Valeria es abogada y doctora en Derecho, egresada en la Universidad Nacional del Litoral investigadora adjunta del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas es former fellow del Rachel Carson Center for Environmental and Society de la Universidad de Munich, Alemania es experta de la iniciativa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN profesora ordinaria de Derecho Civil II y de Sociología y Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales asimismo también es autora de una enorme cantidad de publicaciones en relación a la cuestión ambiental con una perspectiva de carácter socio-jurídica y actualmente es directora del proyecto de investigación Meulen Renovación de Aportes Jurídicos sobre el Problema Ecológico del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en segundo lugar va a ser uso de la palabra Enrique Viale Enrique es abogado por la Universidad de Buenos Aires realizó estudios de posgrados en la misma Casa de Estudios y se especializó en Derecho Ambiental en 2004 fundó junto a otros colegas la Asociación Argentina de Abogados y Abogados Ambientalistas actualmente es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra y forma parte del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature, GARN que también organiza el presente evento también Enrique se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental acompañando luchas ciudadanas y asamblearias fue asesor legislativo en el Senado de la Nación y actualmente es consultor socioambiental y columnista gráfico y radial en distintos medios de comunicación de la República Argentina En tercer lugar, hará uso de la palabra Natalia Grini Natalia Grini es ecuatoriana, estudió su Bachelor of Arts at Hampshire College, Massachusetts tiene una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una maestría en Cambio Climático fue presidenta y ahora es vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente es miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza coordinadora del equipo global de dicha alianza y secretaria de los Tribunales Internacionales de los Derechos de la Naturaleza también es consultora de la Iniciativa de Cuencas Sagradas e impulsora del Frente del Ambiente y su herramienta El Verdescopio para las Selecciones 2021 En cuarto lugar y finalizando la primera parte de este evento va a ser uso de la palabra Jenny Freitas Jenny es periodista, ecoactivista, permocultora y educadora ambiental cofundadora de la red de ecoaldeas latinoamericana y actual coordinadora de la red de la ecoaldea brasileña facilitadora del Hub Latino por los Derechos de la Naturaleza y actual concejal de Alto Paraíso de Goiás con el mandato colectivo permacultural cuya misión principal es dar voz al movimiento de las ecoaldeas Derechos de la Naturaleza Permacultura y Sociocracia en Política Brasileña Sin más introducciones y después anticipando que presentaremos a los panelistas del segundo bloque les cedo a continuación la palabra a la primera expositora, la doctora María Valeria Gárquez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rafa por la presentación y muchas gracias también por la por la invitación, la verdad que es una alegría poder compartir este panel y poder escuchar a quienes están impulsando legislativamente estos proyectos en Argentina Como me tocaba hablar primera yo lo que traté de hacer que ahora voy a compartir la pantalla es un poco una especie de estado de situación podríamos decir en relación a qué es lo que está pasando con este tema en Argentina no solamente a nivel legislativo porque me parece que no tiene mucho sentido siendo que vamos a escuchar a quienes son autores y autora de estos proyectos pero para pensar de manera un poco más global el tema de los derechos de la naturaleza en Argentina siempre en diálogo por supuesto con lo que está sucediendo en términos generales en América Latina que me parece que es muy interesante en términos de aportes e innovaciones jurídicas que se están desarrollando desde el sur y que por otra parte están teniendo injerencia en otros países de manera bastante visible y notable en los últimos años una buena manera me parece de empezar a pensar este tema puede ser pensarlo como un momento de transformación y ese momento de transformación por supuesto interpela al derecho y si uno mira un poco para atrás puede en algún sentido hacer una comparación o establecer ciertos diálogos con lo que fue el momento de nacimiento y emergencia del derecho ambiental que conocemos hoy en día que dejó atrás en cierta forma la idea más este recursista respecto del derecho ambiental es decir la teoría de los recursos naturales desde una visión más compartimentalizada y ese derecho ambiental vino por supuesto con toda una serie de herramientas por ejemplo también con toda una serie de sujetos para poner un ejemplo muy concreto y bastante fácil de ver y de pensar podemos encontrar la idea de generaciones futuras y por otra parte también nos encontramos con que ese derecho ambiental que emerge bueno hay cierto consenso en pensarlo desde los 70 por supuesto siempre cuando uno mira para atrás hay más antecedentes pero aparece de la mano del desarrollo sostenible y a su vez hay hoy en día toda una discusión acerca de si esa idea del desarrollo sostenible o sustentable es suficiente o no en relación a la crisis ecológica que estamos atravesando hay muchas dudas respecto de ese tema y entonces uno puede pensar o puede ubicar tal vez la emergencia de los derechos de la naturaleza como otro periodo de transformación que nos está proponiendo este o podemos mirarlo como pensar hacia atrás lo que sucedió y qué es lo que sucede en este momento de manera medianamente dialógica porque podemos pensar como esta propuesta de ampliación de derechos también viene de la mano de otras cuestiones no es simplemente una apuesta de ampliación de derechos a la naturaleza sino que nos encontramos allí con toda una crítica al capitalismo a conceptos como progreso y desarrollo esto se ve de manera muy clara en los proyectos por ejemplo de Ecuador y de Bolivia donde aparece la idea de los derechos de la naturaleza dentro de una propuesta más amplia que se presenta como alternativa al capitalismo en términos de buen vivir o de vivir bien y ahí aparecen también toda otra serie de herramientas jurídicas innovadoras que van también apareciendo en las legislaciones y en las discusiones del campo jurídico por ejemplo la idea de representación la idea de guardianes la idea de derechos de la naturaleza pero también la idea de derechos de ciertos ecosistemas como pueden ser ríos parques nacionales de hecho hay todo un proceso muy interesante que se está dando no solamente en los países donde los derechos de la naturaleza han sido reconocidos de manera explícita como puede ser Ecuador como puede ser Bolivia incluso a nivel constitucional o a nivel de regulación nacional sino que esto también se da en otros países latinoamericanos que empiezan a reinterpretar el derecho ambiental desde una perspectiva ecocéntrica y empiezan por ejemplo a considerar a ciertos ríos a páramos aparte a la amazonía colombiana como sujeto de derecho en distintas causas judiciales es decir que hay como un fenómeno podríamos decir de bastante efervescencia que a su vez también genera bastante resistencia y esto tiene que ver con que esta ampliación de derechos que ahora se propone por supuesto entre otras cosas además de ubicarse como una ruptura en términos de repensar el sistema capitalista y ver hacia dónde se puede ir saliendo de esto también implica la ruptura de pilares que están muy fuertemente arraigados al interior del derecho que es un derecho muy dicotómico que piensa las cosas y los sujetos de manera bastante bastante asentada podríamos decirlo y acá lo que está estos procesos lo que implican es pasar algo que siempre fue considerado objeto ya sea en términos de objeto de explotación o de objeto de protección a pensarlo en términos de sujeto de sujeto con derechos propios a partir de esta categoría técnica que tenemos dentro del derecho que es la idea de sujeto de derecho y este camino tiene que ver también con una ruptura con ese paradigma dicotómico moderno que pone una división tajante también entre naturaleza y cultura naturaleza y sociedad con lo cual es un proceso en transformación que tiene múltiples aristas ahora yo voy a hacer un breve recorrido acerca de cuáles son esas aristas en argentina cuáles son un poco las particularidades y qué es lo que se puede mirar y a su vez nos encontramos con la posibilidad también de pensar estos temas vinculados con los procesos que se están dando no sólo en otros países de américa latina sino también en otras latitudes como por ejemplo nueva zelanda donde hay un proceso realmente muy interesante en un sentido bastante similar es decir que podemos mirar como desde afuera un proceso de gran transformación de ideas de mucha efervescencia de ideas y de innovaciones y de discusiones que no deja de ser dificultoso porque plantea rupturas con cuestiones que están realmente muy arraigadas para poder ordenar la exposición yo pensé en cuatro cuatro tópicos para más o menos comentar de qué manera se van desarrollando caminos bastante heterogéneos y diversos en nuestro país el primero de ellos tiene que ver con los proyectos de ley sobre los cuales no me voy a extender el segundo tiene que ver con reinterpretaciones del derecho que ya tenemos en un sentido ecocéntrico el tercero tiene que ver con el rol de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad movilizada que empiezan a incorporar estas ideas y creo que ahí hay que estar muy atentos y atentas porque significa bastante las formas a través de las cuales se empiezan a apropiar estas ideas en distinto tipo de conflictos ambientales que proliferan a lo largo y a lo ancho de nuestro país y luego también hay algunas decisiones judiciales bastante recientes de los últimos años que no reconocen como sujeto de derecho a la naturaleza ni a ríos o ecosistemas en particular como sucede en Colombia pero sin embargo incorporan ideas que se parecen bastante ideas cercanas podríamos decir entonces tenemos ahí como varios caminos en consolidación o en tránsito más bien el primero de ellos bueno tiene que ver con con los proyectos de ley sobre esto no me voy a extender actualmente tenemos tres proyectos de ley sobre este tema en distintas escalas regulatorias los autores y la autora que los han presentado forman parte de este panel así que seguramente van a hablar de ellos de manera más extensa pero por el otro lado también tenemos algunas experiencias y en este sentido no es el único caso argentina hay algunas experiencias locales una de ellas aquí en Santa Fe de legislación que tiene que ver con otras temáticas en este caso en particular es una ordenanza sobre el glifosato sobre la prohibición de ciertas cuestiones vinculadas al glifosato que incorpora el reconocimiento de los derechos de la naturaleza este es un fenómeno que también uno lo puede observar por ejemplo en Brasil a donde varias cartas orgánicas de distintos municipios han ido incorporando esta idea es decir que esta sería un poco la estrategia que sigue la inspiración podríamos decir de Ecuador y de Bolivia y que hoy en día también se forma una discusión interesante sobre este tema en el contexto de la reforma constitucional de Chile a donde también se está incorporando la idea de pensar una constitución ecológica y esa constitución ecológica articula el derecho a un ambiente sano con los derechos de la naturaleza el segundo de los temas tiene que ver con reinterpretar el derecho que tenemos esto proviene de un antiguo trabajo que hicimos colectivamente en un proyecto de investigación que se desarrolló aquí en la Universidad Nacional del Litoral a donde nos dedicamos a leer los debates de la convención constituyente todas las desgrabaciones fundamentalmente esos debates que tenían que ver con el artículo lo que en nuestra constitución recoge el derecho a un ambiente sano que es el artículo 41 y allí nos encontramos con una interesante sorpresa porque había dos convencionales constituyentes que allí los nombro porque estaban bastante en soledad en ese debate Juan Schroeder muy famoso por ser también un ambientalista muy reconocido y Gustavo Revidati de Corrientes que intentaron incorporar en la discusión la idea de que teníamos que pensarnos de manera no antropocéntrica es decir no como el centro de hecho la mayor parte de los convencionales y de las convencionales constituyentes tenían fuertemente arraigada la idea de que teníamos que proteger el ambiente en el presente porque necesitamos ese ambiente para explotarlo en el futuro de hecho incluso en estos términos ¿no? y sin embargo aparecían estas ideas acá yo copié un par de frasecitas el humano no es el eje de los ecosistemas sino una parte más esto muy vinculado al ecocentrismo y a la mirada más holista respecto del ambiente y luego aparece esto que es muy interesante también no queremos que se preserve a las ballenas para que las generaciones futuras tengan aceite queremos cuidar a las ballenas porque tienen derecho a vivir bueno las repercusiones respecto de estos convencionales fueron las siguientes fueron tildados como chivocéntricos o monocéntricos como una crítica en relación a que en realidad había que seguir siendo antropocéntricos pensar un artículo con esas características es decir pensar en la pervivencia nuestra como especie como centro y como eje es realmente muy interesante pero es valioso nos pareció a nosotros muy valioso encontrar que en aquel entonces ya se venía incorporando aunque sea de manera muy marginal una discusión en cuanto a si realmente podemos seguir pensándonos de manera antropocéntrica o necesitamos desmarcarnos de allí y de hecho este ejercicio uno lo puede hacer con muchos temas algo parecido nos ocurrió cuando estudiamos los debates en la discusión legislativa sobre la ley de maltrato animal donde en 1954 ya se estaba hablando acerca de este tema en relación en particular a los animales y también bueno muy interesante ver que estamos hablando de la década del 50 se estaba ya introduciendo obviamente no en los términos actuales no se puede hacer semejante anacronismo pero lo cierto es que se incorporaba una discusión que resuena bastante en lo que se discute en la actualidad eso para ver cómo se gestó y cómo esos argumentos que quedaron muy marginados hoy en día realmente sería difícil plantear por lo menos en esos términos algunas discusiones sobre todo con quienes estaban muy fuertemente arraigados en términos de pensar un artículo bien antropocéntrico ahora bien ese artículo tiene toda una serie tiene cuatro apartados y en el primero de esos apartados incorpora la idea de el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y además también incorpora el concepto de daño ambiental de hecho el concepto de daño ambiental es el único que se encuentra dentro de nuestra constitución y al lado de esa de esa palabrita daño ambiental se se incorpora la idea de que prioritariamente se debe recomponer el daño ambiental y esto ha sido interpretado como una forma de empezar a dialogar con el tema de los derechos de la naturaleza esta obligación de recomponer el daño ambiental que está dentro de nuestra constitución nacional de hecho Quique Viale que van a escuchar después ha hablado muchas veces de este tema acerca de reinterpretar esto que aparece en la constitución de cara a las discusiones contemporáneas otra cuestión que se está empezando a desarrollar es repensar la idea de habitante en general uno piensa que este artículo que hace referencia a todos los habitantes tiene que ver necesariamente con los habitantes humanos con las personas humanas sin embargo desde distintas disciplinas la idea de habitantes no tiene que ver directamente con la idea de personas humanas y en este camino por ejemplo está haciendo un interesante aporte un profesor de la plata llamado Aníbal Falvo que se puso a rastrear cuál es el concepto de habitantes y cómo podríamos reinterpretar este artículo 41 de hecho si uno mira otras constituciones en América Latina no dice todos los habitantes sino que dice todos lo cual también es todo un desafío ¿qué es todos? ¿somos todos los humanos? o podemos empezar a pensar de nuevo en esta cuestión desde un lugar distinto después hay otra hay otra interpretación que se está dando del derecho vigente que es también interesante y que en su momento trabajamos con Rafael de hecho que tiene que ver con empezar a asociar y a poner en diálogo el derecho ambiental con el derecho indígena de hecho nuestra constitución nacional incorpora en el 94 el derecho a un ambiente sano pero también reconoce los derechos de los pueblos indígenas de una forma medio mal ubicada la verdad en el artículo 75 inciso 17 y ahí hay toda una agenda de trabajo bastante inexplorada en Argentina en relación a empezar a poner en diálogo el derecho ambiental y el derecho indígena esto es algo que no está sucediendo por lo menos de manera robusta y también es una gran agenda pienso pendiente en relación al tema indígena en general ahí hay toda una tarea por hacer y uno si pone en contacto esas dos cuestiones puede pensar ah bueno entonces ahí hay una posibilidad de pensar ecocéntricamente nuestra constitución porque esas miradas no dicotómicas en relación a naturaleza y sociedad están presentes en un montón de comunidades indígenas de nuestro territorio sin embargo ese trabajo todavía es muy incipiente no se ha empezado a desarrollar por lo menos de manera más más robusta y más sistematizada por decirlo de algún modo y finalmente también otra cuestión que no tiene que ver con la constitución sino con el código civil y comercial en el año 2015 entra en vigencia un nuevo código el nuevo código civil y comercial tiene unos cuantos artículos que están siendo interpretados de manera ecocéntrica de hecho se habla de la ecologización del derecho privado que son el 14 el 240 y el 241 que básicamente lo que dicen es que el ejercicio de los derechos individuales no puede alterar no puede perjudicar los derechos de incidencia colectiva y el artículo 240 habla específicamente de la no alteración de los ecosistemas de distinto tipo de ecosistemas de la fauna de la flora del paisaje está empezando a ver también allí toda una interpretación acerca de la posibilidad de llevarlo esto para el lado del ecocentrismo por decirlo de alguna manera y no simplemente verlo como una cuestión de abuso del derecho o ecoabuso del derecho que es un poco la idea que se introduce especialmente en el artículo 14 esto entonces por el lado de que tenemos en el derecho vigente y como lo podemos mirar de nuevo es decir hacer una especie de ejercicio a lo jurisprudencia de Colombia pero en relación con nuestro ordenamiento jurídico después tenemos el rol de las organizaciones de la sociedad civil bueno aquí yo incorporé algunos logos uno de ellos es justamente el de la asociación de abogados ambientalistas de la cual Rafa acaba de hacer también una presentación y que organiza este evento y que están incorporando esta perspectiva en su modalidad de trabajo y en el abordaje de conflictos socioambientales en el territorio del país después también tenemos algunas organizaciones que se encuentran dentro de las provincias por ejemplo en Santa Fe Capibara naturaleza cofundadores que surgió hace ya casi una década y que viene trabajando este tema y que lo ha impulsado en algunas causas judiciales por ejemplo sobre cotos de casa tratando de articular biodiversidad con derechos de la naturaleza y el foro ecologista de Paraná que se encuentra en Entre Ríos y que lo traigo a colación por algo muy interesante que realizó en el último tiempo que tiene que ver con una demanda que se presentó por las quemas desarrolladas en los humedales aquí del Delta del Paraná la línea argumental que se presenta en esa demanda tiene mucho que ver con los derechos de la naturaleza y también tiene que ver con cambio climático y esto me parece que está bueno traerlo a colación y tenerlo presente porque en América Latina en términos generales no hay tantos casos de hecho muy pocos casos sobre litigación climática podríamos decir que el que abre este tipo de litigios es un caso de Colombia que tiene que ver con niños niñas y adolescentes que presentan una acción judicial teniendo en cuenta cuáles van a ser sus condiciones de vida cuando sean adultos y adultas mayores y en ese caso es donde se resuelve otorgar el carácter de sujeto de derecho a la Amazonía colombiana esto me parece interesante traerlo aquí porque vemos que la litigación climática en América Latina está aunando esas dos cuestiones después hay otros casos en marcha que también incorporan esta idea y el caso del foro ecologista también lo hace y ahí tenemos otro aporte también de América Latina con respecto a los temas ambientales que tiene que ver con vincular el tema de cambio climático con estas nuevas miradas ecocéntricas que están en desarrollo un poco aquí y allá a lo largo del territorio latinoamericano y por otra parte acá hay una foto que siempre la muestro porque me parece muy gráfica sobre ciertos procesos fíjense que es una foto justamente de las quemas del delta del Paraná del año pasado se hicieron toda una serie de movilizaciones y cruces del puente Rosario-Victoria entre muchas otras cuestiones y esta foto me llamó mucho la atención porque dice somos humedal no dice protejan al humedal somos parte del humedal y esto me parece súper interesante para pensar cómo está calando también dentro de la sociedad movilizada esa idea que no es dicotómica que no está diciendo bueno el humedal está allá protestámoslo para proteger mi respiración por decirlo muy breve y muy mal pero estamos hablando de otra cosa acá y me parece que es interesante empezar a prestar atención de que estas ideas empiezan a circular y no solo circular sino que están siendo apropiadas por movimientos ambientalistas o socioambientales en distintas latitudes este es un ejemplo hay muchos otros también que se pueden que se pueden ver pero este está muy graficado en una imagen que me parece interesante mostrar y luego tenemos una serie de decisiones judiciales y con esto ya termino porque me parece que me estoy yendo de tiempo de hecho que son una serie de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los últimos años la primera de ellas es del año 2017 es un caso que tiene que ver con un conflicto bastante histórico entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa por los usos del río Atuel y ahí la Corte incorpora un párrafo ese párrafo después se encuentra en otros casos como el caso Majul y el caso Delta el caso Delta es el de las quemas que veníamos mencionando recién que tiene que ver con el paradigma jurídico ecocéntrico la Corte si bien no declara como sujeto de derecho al río Atuel ni al Delta del Paraná ni a los humedales en el caso de Majul no voy a contar lo que implica los hechos de cada caso pero si bien no hace eso sin embargo empieza a incorporar la idea de empezar a pensar en términos ecocéntricos y en no tener en cuenta solamente los intereses privados o estaduales sino los del mismo sistema es decir que el sistema en este caso el sistema hídrico tiene sus propios intereses esa es una idea muy cercana a los derechos de la naturaleza de hecho y hay otra idea también que me parece súper interesante para ir siguiéndola de cerca que tiene que ver con el principio indubio pro natura este principio indubio pro natura que se vincula con muchos otros indubios indubio pro reo indubio pro consumidor indubio pro trabajadores ahora aparece la idea de indubio pro natura que es una idea que se viene desarrollando también en América Latina hay un muy buen recorrido respecto a este tema en Brasil por ejemplo y acá se establece un criterio para la decisión en caso de duda que se hace bueno la corte lo que dice es que hay que resolver de manera tal que se favorezca la protección y conservación del medio ambiente dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales son cuatro cuatro casos estos cuatro casos incorporan estas dos ideas son dos ideas que no reconocen de modo explícito a los ríos a las yungas ni al delta como sujeto de derecho pero incorporan ideas que son realmente muy cercanas y que dan cuenta también de una marca de época cuando uno mira el campo del derecho un poco desde adentro un poco desde afuera puede ver también que tanto las legislaciones como las decisiones judiciales son marcas de una época y creo que volviendo a lo que decía al principio en esta época en la cual se van transformando distintas cosas bueno empieza a darse lugar a una apertura por lo menos de discusiones en el caso de de Argentina que viene de distintos ámbitos nosotros no tuvimos la experiencia ecuatoriana de un pacto constitucional nuevo que incorpore a otros seres al interior de la constitución de ese modo en el cual Ecuador lo hizo pero tenemos un camino heterogéneo bastante bastante distinto sin embargo creo que es un camino también interesante que se pone en diálogo con este con otros caminos que son tal vez más rupturistas acá podemos decir que somos más la experiencia al menos es un poco más conformista que rupturista aunque tenemos toda una serie de procesos que buscan esa ruptura y que están fundamentalmente ligados a este primer punto y que me parece que es el tema que va a tener mucha bueno mucha centralidad en la segunda parte de este encuentro y me parece que ahí también es interesante pensar que se está avanzando en una lógica que es bastante más más de avanzada tal vez que esto de repensar y reinterpretar y que esto de encontrar ideas que son cercanas pero que no son exactamente la idea en la cual estamos pensando aquí sin embargo hay como un plafón allí que es interesante para poner en diálogo con los otros procesos que bueno vamos a ir viendo también a lo largo de la tarde con la participación de mis compañeras de panel y bueno y también de Enrique aunque él va a hablar más de Argentina seguramente también muchas gracias bueno Valeria muchísimas gracias es muy interesante tu exposición les recuerdo a todos y todas que por favor en la medida de lo posible tratemos de respetar el tiempo de 10 minutos asignado y a continuación le cedemos la palabra a Enrique Viale ¿cómo están? bueno justo con el sol poniéndose en el horizonte así que la luz es media rara pero estoy con las tareas de cuidado que estamos gran parte de los padres así que les pido disculpas que el ámbito no es el más apropiado para semejante evento yo estoy muy agradecido de estar acá doblemente además agradecido bueno yo soy parte de la asociación de abogados y abogadas ambientalistas la asociación argentina pero también soy parte del comité ejecutivo y además lo siento muy muy adentro a la alianza global por los derechos de la naturaleza GARN es la alianza global por los derechos de la naturaleza en inglés Global Alliance for Rights of Nature mi inglés es muy bueno pero es importante saberlo digo que acá hay un encuentro en ese sentido muy interesante y tiene que ver con un largo recorrido tanto con la asociación de abogados como con GARN con GARN hemos viajado y hemos participado en eventos del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza en distintas partes del mundo llevando y trayendo distintas opiniones distintos comentarios distintas bibliografías distintas doctrinas en relación a los derechos de la naturaleza y encontrándonos con gente de todo el mundo todo el mundo que está detrás de esto hace muchos años este era un tema mucho más complejo y eso sí yo voy a hacer una intervención muy corta porque después Valeria contó magistralmente todo y además porque hay muchos y muchas expositores que va a ser más interesante pero sí contarles nosotros presentamos uno de los primeros proyectos junto a Pino Solana cuando yo era asesor del senador nacional Pino Solanas presentamos presentó más bien él porque yo no lo presentan los senadores presentó un proyecto de ley allá por el año 2015 me acuerdo que lo hablamos con Valeria incluso con Valeria y también con Rafa con el equipo de Capibara incluso hay uno de los artículos que está relacionado con eso que es la participación pública con esa charla que tuvimos con ellos y ellas y recuerdo las primeras veces de intentar tratar en comisión esos proyectos eran y les puedo asegurar que era de una complejidad eran todos risas los asesores que estoy hablando era una cuestión de subestimación absoluta no es para nada casual generalmente los grandes movimientos sociales primero son ridiculizados pasó con el movimiento feminista bueno con el movimiento ambientalista también y empezaban bueno y era muy difícil intentar al menos lograr un debate serio pero con la misma naturalidad que se reían se reían de un proyecto que es bastante sencillo que trataba de establecer en forma general era como era para no solo creo que ese proyecto era para intentar romper romper esa esa lejanía que tenía nuestro derecho más allá de las cosas que planteó Valeria en la anterior nuestro derecho está creado de forma que la naturaleza es un objeto susceptible de la apropiación y del dominio de propiedad privada romper eso no es sencillo entonces la idea era tener aunque sea una ley que establezca que la Argentina reconoce los derechos de la naturaleza y de alguna manera poner alguna y otra cuestión y nada más bueno con la misma naturalidad que se reían de eso no tenían respuesta cuando uno decía pero señores y señoras en nuestro ordenamiento jurídico las empresas los bancos tienen derechos casi humanos ustedes no se ríen de la misma manera y ni siquiera tiene existencia la naturaleza sí existe vive es la que nos da el sustento etc y no se ríen de la misma manera bueno eso tiene mucho que ver los derechos de la naturaleza están muy relacionados con la disputa de sentidos y ahí lo quiero relacionar con otro de los puntos que vinimos charlando a partir de la pandemia que fue junto a Maristela Svampa pero después terminó siendo una movida en todas partes sobre todo en América Latina era la necesidad de repensar la vuelta a la normalidad después de la pandemia nosotros habíamos planteado la necesidad de un pacto ecosocial bueno Rafa también estuvo con este tema un pacto ecosocial y económico y obviamente el pacto ecosocial y económico tenía cuestiones económicas como lo dice sociales pero también ecológicas que están relacionadas a uno de los puntos claves de ese pacto ecosocial era reconocimiento de los derechos de la naturaleza es decir que la naturaleza empieza a ser considerada sujeto de derechos y deje de ser considerada una mera mera materialidad esto que parece solo declamativo tiene consecuencias prácticas muy concretas que esto les confieso cuando estamos en la reunión de comisión yo te voy a decir que no si no, no vas esto no tendría que decirlo acá pero si es un proceso clave de desmercantilizar la naturaleza la naturaleza en el sistema capitalista actual está mercantilizada hasta el paroxismo porque ya no solo está mercantilizada por ejemplo la abeja y la miel sino que está mercantilizada el acto de polinización de las abejas hasta las funciones de la naturaleza al capitalismo actual le ha puesto un precio ¿no? la ha puesto en la oferta y la demanda el proceso de considerar la naturaleza como sujeto de derechos es el proceso contrario es la disputa por el contrario y decir señores hay cosas que no tienen precio por eso tan sabía las palabras el agua vale más que el oro ¿no? y por eso vale más que el oro no, no pará kilo de oro en realidad cuesta más no, no vale más que el oro y en ese sentido es eso es sacar a la naturaleza del sistema este que es una disputa del momento ¿no? porque incluso desde el ambientalismo superficial el ambientalismo neoliberal la idea es esa de meter la naturaleza en la teoría de la oferta y la demanda permanente y creer que el propio mercado va a solucionar los temas ¿no? cuando es justamente lo contrario que algo tiene más precio cuando está en crisis entonces si metemos en el mercado las distintas crisis de la naturaleza bueno cuanto más escasee el agua más precio va a tener el bono que tenga acceso al agua ¿se entiende? ¿no? es claro hay que hacer el proceso inverso y por ese lado va yo creo que los debates tienen una maduración de 10 años tipo de cosas me recuerdo que hicimos un evento en el 2011 que no fue nadie nadie que lo trajimos a Eduardo Budinas uno de los referentes y también Alberto Acosta que fue uno de los el presidente de la convención constituyente de Ecuador nada más y nada menos y también un gran amigo y a Eduardo Budinas que es uno de los referentes en América Latina también hicimos ahí en ATE me acuerdo un evento muy grande todo pero bueno en ese momento éramos era algo impensado bueno Valeria también hace tantos años Valeria Rafa leyendo escribiendo etcétera creo que ahora estamos ahí esta es la parte que quería terminar porque se viene ahora la parte de los legisladores etcétera que han presentado proyectos todos en los distintos ámbitos provincial Valeria municipal en una ciudad muy importante bueno Carlitos del Fade que no sé si está en una provincia muy importante y bueno Leo Grosso nada más y nada menos que preside la Comisión de Ambiente del Senado Nacional y tiene un proyecto en ese sentido un poco continuador de las tareas de Pino que así fue además yo fui testigo de una reunión que tuvieron que tuvieron juntos así que sería un gran sueño para Pino poder avanzar con esto Pino formó parte del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y tenía un gran cariño por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza ojalá que se pueda no estamos no estamos tan lejos y creo que que es el momento es el momento de apretar el asedador y lo ya redondeo y termino y entreo muchas gracias muchas gracias un honor estar con ustedes muchas gracias Enrique a continuación le cedemos la palabra a Natalia Grine de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza Muchas gracias Quique y gracias también por esas lindas palabras de celebración no solo dentro de la Alianza Global sino también de Pino Solana y creo que esta conferencia sería lindo dedicarla ¿no es cierto? a ese gran amigo que lo extrañamos tanto y que fue tan importante y ha sido tan importante no solo para Argentina sino para el mundo entero yo voy a retomar parte de lo que ha hablado Valeria parte de lo que ha hablado Enrique y quiero contarles un poco desde mi experiencia que he tenido la suerte de participar en el tema de derechos de la naturaleza por los últimos 12 casi 13 años desde su reconocimiento en la constitución del Ecuador y a partir de 2010 la creación de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y les quería mostrar aquí este timeline que muestra cómo ha crecido el movimiento y realmente es impresionante y es lindo ver cómo aumenta y cómo realmente crece de una manera ya exponencial va creciendo el tema de los derechos de la naturaleza no solamente desde el 78 del 72 donde Christopher Stone escribe este artículo de deberían tener derechos los árboles sino desde el 2006 por ejemplo que Tamaco Aguro en Estados Unidos se convierte en la primera ordenanza municipal en reconocer derechos de la naturaleza y obviamente desde el 2008 que con el reconocimiento constitucional del Ecuador empieza a crecer realmente mucho más el movimiento de los derechos de la naturaleza como les dije fui parte de este proceso constituyente fue muy interesante yo creo que la parte más interesante de este proceso fue las conversaciones que se tuvo cuando teníamos una perspectiva en donde era muy difícil empezar y dar un paso tan importante siendo el primer país que reconocería derechos de la naturaleza pero un momento importante de transición en el Ecuador en donde realmente estamos buscando un nuevo paradigma especialmente en un país tan importante en términos de biodiversidad como es el Ecuador y se dio paso yo creo en el 2008 la construcción del Ecuador especialmente con una idea casi de democratizar a un instrumento que ha sido casi siempre occidental como es una constituyente y es porque una gran parte de nuestra población es una población indígena que ciertamente piensa y cree y de su cosmovisión está la idea de la Pachamama de la madre tierra que si bien no se le otorga derechos en una cosmovisión indígena tiene derechos de por sí porque es nuestra madre entonces la construcción del 2008 de cierta manera democratiza los derechos de la naturaleza este pensamiento y esta intención y este entendimiento de los derechos de la naturaleza en 2010 es un año importante porque mismo que nosotros planteamos el tema en el 2008 en Ecuador mismo se pasa una ley por el tema de la minería en el 2009 pero en el 2010 se da esta conferencia mundial de los pueblos por el cambio climático y los derechos de la madre tierra en Bolivia que fue el espacio que empujó realmente al movimiento mundial que hizo incluso que el Ecuador alce la voz sobre el tema de los derechos de la naturaleza y que se empiece a hablar en todo el mundo es más en Naciones Unidas se adopta esta idea de la resolución de la armonía con la naturaleza y se empieza este diálogo ecocéntrico de armonía con la naturaleza en Naciones Unidas en el 2010 tuvimos ese mismo año porque nos conocimos con varias personas en Cochabamba y vimos que no era solo Ecuador y no era solo Bolivia sino eran muchas personas de todo el mundo que buscaban justamente este reconocimiento de los derechos de la naturaleza nos reunimos en el 2010 y creamos la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza que ha sido un espacio súper interesante que ahora lo señalamos casi como un árbol porque vamos desplegando estas redes estas ramas por todas partes porque van creándose ahora unos hubs latinoamericanos de europeos de indígenas de juventud académico legal entre otros en donde se va dando paso a este gran movimiento por los derechos de la naturaleza Valeria habló un poco sobre el tema pero yo quería darles algunos ejemplos de algunos hitos que nos parece muy importante resaltar uno de ellos es el reconocimiento de un ecosistema que es del río Banganui en Nueva Zelanda esto se dio en el 2012 y me parece importante porque yo creo que parte de lo que hacemos con la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza es demostrar que si bien es cierto algunos países como Ecuador tuvimos la suerte de hacer un reconocimiento constitucional y pudimos cambiar nuestra constitución esto no es fácil esto no va a suceder tal vez nunca en un país como en Estados Unidos tal vez muy difícil que ocurra en otros países pero si pueden darse cambios a nivel de construcciones municipales de ciudades de ordenanzas municipales de leyes locales o de ecosistemas como es justamente este caso del río Banganui que si bien es cierto esto fue un resarcimiento con el pueblo maorí donde se reconoce que el río Banganui tiene derechos por sí mismo es un proceso interesante porque pese a que Ecuador ya había reconocido el derecho del río Vilcabamba empieza un movimiento aquí del reconocimiento de los ríos en el planeta entero como se ha mencionado también hemos realizado los tribunales internacionales de derechos de la naturaleza empezamos en el 2014 con el primer tribunal aquí en Quito presidido por Bandana Shiva estos tribunales han sido muy interesantes hemos realizado como digo uno en Quito uno en Lima otro en París otro en Bonn y el último lo hicimos en Chile y estos tribunales han sido una experiencia extremadamente importante para naturalizar el concepto de los derechos de la naturaleza para entender que los derechos de la naturaleza no se tiene que reconocer o darle derechos de la naturaleza que la naturaleza tiene derechos y que si los gobiernos no están cumpliendo con su rol de garantizarlos entonces la sociedad civil toma este rol subsidiario y por lo tanto realiza sus tribunales éticos de derechos de la naturaleza para juzgar casos de violaciones de estos derechos que se dan en todo el mundo porque sabemos bien que las violaciones de los derechos de la naturaleza se dan por un sistema fallido que no ha incorporado la naturaleza en su sistema jurídico y que la trata no solamente como un objeto sino la explota reiteradamente de varias maneras y es un desgraciadamente es un común en todos los casos que se han visto y en todo el mundo ahí yo creo que vale la pena resaltar todo lo que ha ocurrido en Colombia Colombia es un país que no reconoce derechos de la naturaleza en su constitución pero que tal vez podría ser un ejemplo interesante para Argentina recomiendo mucho por ejemplo para aquellos juristas que nos pueden estar escuchando las sentencias del río Atrato o del caso Amazonía son sentencias extremadamente importantes que justamente apoyan y amplían la jurisprudencia de los derechos de la naturaleza entonces esto yo creo que lo vale resaltar y es un país que no reconoce por supuesto su constitución y es muy interesante el caso de Bangladesh porque Bangladesh en el 2019 dio derechos a todos los ríos de Bangladesh entonces la Corte Suprema dio derechos a todos los ríos de Bangladesh que me parece importante citarlo porque me acuerdo Valeria que alguna vez conversamos sobre algunas experiencias que podrían ser factibles en Argentina sobre muchas poblaciones que se organizan por los ríos y alrededor de los ríos yo creo que la gente que vive alrededor de los ríos crea este sentido de identidad con los ríos y en países que no reconocen derechos de la naturaleza a nivel constitucional estas formas de hacerlo pueden ser una opción mucho más viable y son casos bastante interesantes que desarrollar y que ver por ejemplo en Estados Unidos se adoptó en el 2019 el derecho al lago Eri que también fue una jurisprudencia interesante en un país como los Estados Unidos y les quiero mencionar rápidamente el caso de aquí de Intag de Ecuador en el Ecuador tenemos más de 50 casos de derechos de la naturaleza una vez ya reconocido nuestra constitución pero ahora estamos luchando por detener un proyecto de minería a gran escala manejado por la NAMI y por la Codelco de Chile que afectaría a uno de los lugares más biodiversos de nuestro país a uno de los remanentes de Choco Andino y que tiene a dos especies que estaban pensadas como extintas pero han reaparecido que es la rana nodriza confusa y la rana arlequín o cicuda la nodriza confusa considerada casi un dinosaurio redescubierto en el Ecuador no solamente porque viene casi desde la prehistoria sino por la importancia para la ciencia y con este caso hemos llevado justamente la idea de proteger la vida de estas especies ante la corte y luchar contra la minería y con eso proteger a otras especies como el mono araña como varias especies de orquídeas esta es justamente la rana arlequín o cicuda y ganamos en primera instancia este juicio y la sentencia de apelación que como saben no es perfecto obviamente Ecuador todavía estamos en esa transición de realmente reconocer derechos de la naturaleza quien apeló una sentencia favorable a la naturaleza fue el Ministerio del Ambiente entonces tuvimos un juicio la semana pasada para la apelación de este caso pero vamos avanzando y si bien es cierto no hemos podido parar los derechos para el extractivismo en Ecuador se ha avanzado mucho y definitivamente lo recomendamos como una vía jurídica social y de organización para el mundo entero especialmente en un momento de despertar que es el momento que estamos viendo hoy con la pandemia el 2021 ha sido un año súper interesante se reconocieron por ejemplo los derechos de la naturaleza en Oaxaca en México en Uganda entonces el movimiento ha crecido cada vez más y quiero ir concluyendo contándoles un poco qué ha pasado en el Ecuador ¿no? Ecuador hubo un cambio en la sociedad si bien es cierto no se reconocieron los derechos de la naturaleza de abajo para arriba existe ahora una base social especialmente la juventud que reconoce la diferencia y las contradicciones entre los derechos de la naturaleza y el derecho al ambiente sano que se enmarca dentro del concepto de desarrollo sostenible y entendiendo que todavía estamos en una transición hay muchas personas que ya están buscando cómo empujar para realmente llegar a un nuevo paradigma se han incorporado y desarrollado en el aspecto jurídico mucho el tema de los derechos de la naturaleza se han incorporado en leyes pero todavía hay una necesidad muy grande de seguir impulsando y tal vez de cambiar estos grandes proyectos especialmente extractivistas en Ecuador creo que lo más importante ha sido también poder influenciar este movimiento mundial que ha crecido tanto y este movimiento que hoy lo representamos con Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza busca justamente conectar a todas las experiencias mundiales que están reconociendo derechos de la naturaleza y entender que este es el momento para dar ese paso cuántico de reconocer derechos de la naturaleza porque en realidad si no cambiamos desaparecemos y creo que el mensaje es muy claro con la pandemia y sin más hemos creado la Alianza Latinoamericana de los Derechos de la Naturaleza que no voy a hablar nada al respecto porque Jenny nos va a presentar en qué estamos con Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en Latinoamérica Bueno muchas gracias Nati muy interesante sobre todo todo lo que planteaste en relación a la situación con Ecuador y bueno y para cerrar este primer bloque de este conversatorio virtual le cedemos la palabra a continuación a Jenny Freitas Jenny Hola muchas gracias buenas tardes a todos y a todas los perros están poniéndose locos ya intenté hablar con ellos para hablar despacito pero cualquier cosa avísenme ahí si les molesta mucho pero creo que bueno wow qué conocimiento compartido por Valeria Chique y Nati muchas gracias me anima mucho el corazón escuchar y aprender cada vez más de este movimiento lo que percibo acá es que tuvimos como una parte un poco más académica otra un poco más de las leyes y hay también la parte empírica de los derechos de la naturaleza y sobre eso quiero hablar un poquito antes de hablar de los avances de la red latinoamericana por los derechos de la naturaleza del hub latino de GERN porque como digo Valeria en el principio como estamos en un momento donde sostener el sostenible ya no se puede más porque eso se haría llegar a un punto neutro de la historia lo que necesitamos es regenerar el planeta a través de mucho verde de muchos más árboles pero más que la parte medioambiental también necesitamos regenerar nuestros pensamientos para que nuestras acciones condicen la realidad que el mundo necesita esta transición del egocentrismo o el antropocentrismo para un ecocentrismo un biocentrismo donde el centro se reconoce la naturaleza y por lo tanto reconocemos también la naturaleza que existe dentro de nosotros entonces una mirada podemos hacer hacia reconocer la naturaleza como un ser de derechos pero también podemos reconocer el derecho de ser la naturaleza y es en todo que hacemos y quiero compartir tres ejemplos como bien rapidito con ustedes que es como lo que se pasó en São Paulo a través de una experiencia empírica de reconocer un mapeo también nos ayudarían que también nos ayudarían a reconocer y legitimar esto que vino de la sociedad entonces un movimiento que empezó con una comunidad de base reconociendo no más la naturaleza por sí misma y a través de eso empezamos a recoger a los políticos para crear proyectos de leyes reconociendo estos espacios como áreas de preservación entonces tenemos ahí muchos aspectos de cómo traer y cómo trabajar la cuestión de la naturaleza porque a veces me pregunto cómo mi estado para ser parte de este movimiento o cómo hacer de qué manera yo una ciudadana puedo colaborar con este proceso entonces este ejemplo de São Paulo siempre me alegra mucho compartir porque el primer paso el primer punto está en reconocer la naturaleza dentro de nosotros y después empezar a ocupar estos espacios y tratar la naturaleza como tal y ahí entonces seguir y asegurar instancias más políticas a través de leyes que va a garantir con que estos espacios sobreviven porque nosotros solo protegemos lo que conocemos entonces mientras más esté en contacto con la naturaleza más la naturaleza va a estar dentro nuestro y más fácil reconocer estos espacios el otro es justamente del mundo de las las ecualdeas que son comunidades intencionalmente sustentables que ya practican las leyes de la naturaleza no de una manera legalmente hablando a través del jurídico pero reconociendo la naturaleza y trabajando por sus derechos por el derecho de ser la naturaleza o sea dentro de estos espacios de ecualdeas las comunidades intencionalmente sustentables sembran sus alimentos de forma orgánica tienen sus baños secos o sea no polúen el agua para después no necesitar tratarla entonces simplemente de vivir una vida más coherente no tiene sus casas bioconstruidas con materiales naturales encontrados en la región tiene su educación volvida no por los las cuestiones de la naturaleza o sea es una forma ya de vivir los derechos de la naturaleza dentro de estos espacios y recientemente hicimos una conexión entre la alianza global por los derechos de la naturaleza con la red global de las ecualdeas donde Nati participó con nosotros e hicimos de una manera súper linda una relación directa y justa de estos movimientos entonces dentro ahora del movimiento de las ecualdeas dentro de una un 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 relatorio de impacto que acompañamos las ecualdeas tenemos las cuestiones de las del derecho de la naturaleza y entonces de esta manera estos espacios ya son legítimos espacios para ser reconocidos como santuarios de vida y paz con los derechos de la naturaleza y de esta manera aproximarse de las alcaldías locales y proponer proyectos de leyes que tienen que ver con los derechos de la naturaleza y yo en este momento soy concejal acá de Alto Paraíso de Goyaz y ahora bueno tengo también la oportunidad de empezar a reconocer el derecho de la naturaleza en este ambiente el nombre de mi ciudad es Alto Paraíso entonces ya estamos en el lugar correcto para poder reconocer el paraíso que es la naturaleza entonces como son pequeñas acciones e instancias para quien está mirándonos en este momento entender que no es solamente a partir de la parte legal que podemos reconocer la naturaleza con sus derechos cualquiera y cualquiera puede hacer parte de este movimiento y con esto introduzco como la red latinoamericana por los derechos de la naturaleza la alianza que tenemos con GARN o sea GARN Latinoamérica donde lo que estamos haciendo ahora es preparar un campo un espacio seguro de diálogo de proyectos de arte cultura de movimientos indígenas de también la parte jurídica donde todo eso cabe todo eso tiene su espacio porque un espacio sin arte sin educación sin cultura no va adelante se cierra en sí mismo y con esto estamos planeando en este momento este un encuentro a ver si puedo compartir mi pantalla con ustedes un encuentro donde queremos saber cómo está la situación como hoy hemos aprendido cómo está la situación argentina con relación a los derechos de la naturaleza pero queremos también escuchar de las otras regiones de latinoamérica cómo está este movimiento cuáles son las dificultades cuáles son las correspondencias que wow por un país haber hecho esto también cabe a nuestros cuáles son las las los movimientos que van además de las leyes qué están haciendo con relación a los derechos de la naturaleza en estos espacios queremos conocer las experiencias aprendí de un gran amigo colombiano que el cuento que no se cuenta no cuenta entonces cuál es el cuento que estamos contando dentro de nuestros países con relación a los derechos de la naturaleza y de esta manera construir una memoria afectiva con relación a estos espacios entendemos y reconocemos en cuanto comunidad la importancia de estos espacios para que la parte jurídica y la parte política también siga este movimiento todo que empieza con un movimiento de base consolidado nos trae más legitimidad para que el proceso jurídico y el proceso y el proceso académico puedan envasarse para contar estos cuentos entonces la invitación está hecha para que Argentina Chile Bolivia Perú Ecuador Brasil puedan participar el día 5 vamos a compartir en nuestras páginas web que está en construcción entonces la página web también va a tener ahí nuestro ícono que es el picaflor el colibrí que es un polinizador y lo que queremos hacer en cuanto a este hub latinoamericano por los derechos de la naturaleza es ser un polinizador de este movimiento de estos esfuerzos que estamos haciendo en nuestro continente latinoamericano y este encuentro va a ser muy 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 importante y por eso como la difusión y les pido a todas las redes que compartan esta invitación porque va a ser una preparación para el primer simposio latinoamericano por los derechos de la naturaleza que estamos con la intención de hacerlo en el Día Mundial del Medio Ambiente el día 5 de junio o sea el 5 de mayo vamos a tener un mes para co-criarnos este simposio porque ya llegamos a un punto donde también esta parte necesita ser regenerada no queremos algo que nos impone queremos construir cosas conjuntas entonces están todos y todas invitadas para estar en este encuentro latinoamericano con nosotros compartir lo que está sucediendo en cada país y co-criarnos este primer simposio latinoamericano por los derechos de la naturaleza con arte cultura educación legislación y todo lo que cabe dentro de este tema muchas gracias bueno muchísimas gracias Jenny muy interesante escucharte bueno a continuación vamos a dar comienzo al segundo bloque de las exposiciones en donde habíamos anticipado que estarían acompañándonos legisladores y legisladoras del ámbito federal provincial y municipal que están impulsando actualmente iniciativas que proponen reconocer los derechos de la naturaleza en Argentina voy a presentar a continuación a los invitados invitadas lamentablemente no sé si el diputado Carlos del Frade se pudo conectar mientras aguardamos que resuelva algunos problemas técnicos que estaba teniendo voy a presentar a los dos panelistas que están actualmente presentes en esta sala de conferencias en primer lugar darle la bienvenida y presentar a Leonardo Grosso Leonardo Grosso es dirigente político de San Martín provincia de Buenos Aires Argentina es referente nacional del movimiento Evita es actualmente diputado de la nación argentina por la provincia de Buenos Aires cuyo mandato comenzó el 10 de diciembre de 2011 ocupando desde el año 2019 la presidencia de la comisión de recursos naturales y conservación del ambiente humano también es estudiante de ciencia política de la universidad nacional de San Martín y bueno es uno de los impulsores decía de la iniciativa que propone el reconocimiento de los derechos de naturaleza en la cámara de diputados de la nación también está presente Valeria López Delsar Valeria López Delsar es abogada mediadora y escribana por la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad nacional del litoral recientemente diplomada en género y derechos humanos Valeria como mediadora se desempeñó en la dirección de derechos ciudadanos de la municipalidad de Santa Fe trabajando en la protección y en la promoción de derechos de consumidores y usuarios y de inquilinos también cumplió su función como mediadora en el servicio de mediación comunitaria de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe desde 2018 Valeria representa Santa Fe en la red federal de mediadoras con perspectiva de género se especializó a su vez en protección integral de la infancia de la adolescencia y la familia en derechos e integración de personas con discapacidad en la sociedad y en la familia también es integrante de la multisectorial de mujeres de Santa Fe y del instituto de derecho de la mujer género y disidencias del colegio de abogados de esa misma ciudad desde diciembre de 2019 se desempeña como concejala de la ciudad de Santa Fe por el partido CREO del Frente Progresista Cívico y Social desde donde impulsó proyectos en materia de transparencia género consumidores usuarios ambientes y entre otros también esperemos que creo que sí que va a poder hacer uso de la palabra el diputado Carlos Delfrade Carlos Delfrade es periodista de investigación escritor presentó hace una semana su último libro Vicentín desaparecedores y fugadores actualmente es diputado de la provincia de Santa Fe por el Frente Social y Popular atravesando su segundo mandato acaba de presentar un nuevo proyecto para erradicar los cascos urbanos los hilos de acopios de cereales proyecto complementario al modificatorio de la ley de agrotóxicos y el fomento de la producción agroecológica en la provincia de Santa Fe todo ello de la mano de la multisectorial para en defumigarnos es autor también del proyecto de la ley de producción y acceso a los alimentos y por otro lado en los últimos tiempos ha realizado numerosos aportes en torno a la discusión de la llamada hidrovía Paraná-Paraguay bueno por supuesto Carlos es también uno de los impulsores del proyecto de ley que propone el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y bueno Valeria López del Sar lo mismo en el ámbito de la ciudad de Santa Fe sin más introducciones deseo la palabra al diputado Leonardo Grosso Leonardo muy buenas tardes un gusto saludarte gracias Rafa gracias por la invitación gracias Rafa Kike a todos y todas las panelistas que estuvieron acá interviniendo muy buenas todas las intervenciones a bueno a la Alianza Global también por organizar esta actividad y por invitarme voy a tratar de ser como lo más sintético posible para no repetir de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado aprendo de muchas de las cosas que han planteado yo creo que aclarar primero lo que decía ya aquí que nosotros lo que hicimos fue representar un proyecto del compañero Pino que lo presentó en dos oportunidades nosotros lo estamos representando ahora el artículo el proyecto de ley es realmente es un proyecto de ley muy sencillo nosotros lo planteamos son tres artículos y un cuarto artículo de forma establecer el primer artículo establecer los derechos de la naturaleza y acá lo que decía Kike y también retomo un poco lo que planteaba Valeria del proceso de dejar de ser objeto y pasar a ser sujeto de derecho y en definitiva es el proceso de desmercantilización digamos construido a lo largo de siglos de este capitalismo y de esta sociedad esta forma de organizarnos que ha planteado eso en un primer artículo plantear esos derechos un segundo artículo donde nosotros ponemos eje en los procedimientos y en las tomas de decisiones y en realidad es como una interpelación global a la dirigencia política a los decisores y decisoras de las distintas instancias del Estado para que incorporen esta perspectiva en los procesos de tomas de decisiones y un tercer artículo donde incorporamos el principio de legitimación activa que tiene que ver con el rol de las organizaciones sociales de las comunidades de pueblos originarios de la militancia ambientalista de poder bueno reclamar judicialmente por esos derechos de la naturaleza esto es globalmente y en resumidas cuentas el proyecto de ley que hemos presentado y por lo cual me han invitado a esta charla pero yo tengo que decir como voy a hablar desde la perspectiva política digamos a lo que yo me dedico tengo que decir que para mí este proyecto de ley es una oportunidad de incorporar la discusión en la conversación pública argentina que ese es el objetivo de este proyecto de ley fortalecer y empujar y hasta provocar ese debate pero que para mí no deja de ser una contradicción en sí misma porque también pensar los derechos o pensar la legislación o la jurisprudencia dentro del sistema capitalista es una contradicción en términos de pensar los derechos de la naturaleza que se ha dedicado a mercantilizar la naturaleza y a construir el sistema legal que tenemos es el que garantiza la reproducción misma del mismo sistema y que en definitiva esa contradicción hay que pensarla a lo largo de la historia y cómo se fue resolviendo a lo largo de la historia a través de la lucha de los pueblos y yo pensaba y hacía como algunos algunos contrapuntos digamos con otros procesos de derechos que se han incorporado que no dejaban de tener esa contradicción pero que le permitían a los pueblos o a la sociedad ser un poco mejor en el horizonte de construcción de una sociedad más justa más igualitaria en este caso menos ecocéntrica y entonces recordaba todos los procesos de lucha los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo entero y en la Argentina tienen que ver con el proceso de lucha de esos trabajadores y las trabajadoras de la organización sindical de poder arrebatarle al sistema pequeñas ventajas digamos de alguna manera e ir mejorando la posición relativa de poder inferior digamos con respecto al sistema lo mismo ha pasado con los organismos de derechos humanos en el mundo entero América Latina es es y se quiere puntal de esta pelea en el mundo y lo mismo ha pasado o está pasando en este momento con los feminismos y lo que creo yo es que el capítulo de los derechos de la naturaleza está o va a estar directamente vinculada a la pelea que demos como sociedad a la pelea y la discusión del movimiento socioambiental creo que era el tercer punto que planteaba Valeria en los distintos puntos que fue planteando de los procesos que se han dado y que eso es lo que realmente nos va a permitir modificar el contexto de COVID en este contexto de la crisis ecológica más grande que atraviesa la humanidad que de todas maneras la humanidad tiene una o las sociedades tienen una capacidad de adaptación enorme a los desastres digamos ahora hace cuando arrancó la pandemia era se planteaba la necesidad de construir una nueva normalidad de establecer puntos de inflexión de poder hacer crisis de la lógica de organización de nuestras sociedades para entendernos parte y no dueños del planeta y rápidamente se dejó de discutir masivamente esto y se empezó a discutir cuáles son las medidas que se toman para morigerar la crisis ambiental parecería que para pensar en que esto es una tragedia tiene que haber zombies comiendo gente en las puertas y ahí sí estaríamos pensando en el fin del mundo y no estamos al borde del colapso ecológico tenemos el colapso ecológico encima eso significa el fin del mundo y es un momento para empujar con mucho más fuerza lo que el movimiento socioambiental viene diciendo junto a la comunidad científica hace muchísimos años que es que de esta manera no existe posibilidad de constituir vida en el planeta ¿no? no humanidad vida en el planeta entonces me parece digo para no estirarme mucho me parece que lo que tenemos frente a nosotros es una oportunidad de provocar mucho más masivamente una discusión en nuestra sociedad en la Argentina particularmente tenemos así como los trabajadores y las trabajadoras tenían el artículo 14 bis para agarrarse de eso y pelear y ir conformando un pliego de legislación y de derechos complementarios que después que se podían articular a través de la vía judicial o bueno hay otros países que usaron mucho más la vía judicial para constituir derechos legales dentro de este sistema en la Argentina tenemos el artículo 41 para agarrarnos de eso pero que la base o estas leyes y la provocación de esa discusión o bueno las distintas experiencias que se fueron marcando acá pero que la base de la posibilidad de constituir de estas leyes derechos efectivos de la naturaleza de instalar en la sociedad una mirada distinta que nos piense insisto parte que sea ecocéntrica que no sea antropocéntrica que haga crisis del sistema de depredación y explotación que venimos constituyendo como humanidad de la mayoría de la humanidad y del resto de la vida en el planeta de la naturaleza es con la pelea del movimiento socioambiental es con la organización del movimiento socioambiental es interpelando al conjunto de nuestra sociedad es haciendo de cada ecosistema una causa de cada río una causa de cada especie una causa es articulando con el resto de los sectores organizados de la sociedad así como hizo el feminismo así como hicieron los organismos de derechos humanos así como hicieron los movimientos de trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia del mundo nada a nosotros nos van a encontrar militando y empujando todo este tipo de discusiones y de proyectos nosotros creemos realmente que hay que hacer crisis de la crisis que estamos viviendo en el mundo que hay que poner un punto de inflexión en la humanidad y que lamentablemente los poderes que tenemos enfrente son muy grandes y de hecho este año y medio de crisis ecológica o de pandemia del COVID como quieran llamarlo cada uno y cada una lo que ha hecho es agudizar las desigualdades agudizar la depredación agudizar agudizar el mal funcionamiento del sistema en general entonces eso es un poco desalentador para ser sincero eso es un poco desalentador pero creo que también es como al principio de la pandemia una ventana de oportunidad una ventana de oportunidad para avanzar en estas discusiones para avanzar a nivel nacional a nivel provincial a nivel municipal pero que las leyes si no son las leyes las ordenanzas las leyes provinciales nacionales la jurisprudencia inclusive si no son conquistadas por la pelea por el movimiento socioambiental por un proceso participativo y masivo que es lo que tenemos que apostar a construir por parte de nuestras sociedades después son letra muerta después son letra muerta así que esto es lo que quería decir esto es lo que quería plantear creo que hay una oportunidad insisto con esto me parece que el camino y el trayecto que ha construido el movimiento socioambiental que se ha reflejado en los distintos caminos que marcaba al principio de esta charla Valeria y que después fueron contando las distintas compañeras que fueron interviniendo nos permite o nos da cuenta de que ahí hay una masa crítica cada vez más fuerte que nos va que nos genera condiciones para que construyamos esto y hagamos realidad estos proyectos y en definitiva empecemos a partir de esto a construir un planeta más justo para todos todas y no sé cómo sería nombrar en todos y todas a la naturaleza muchas gracias muchas gracias Leonardo muy interesante tu exposición a continuación le damos la palabra a Valeria López de Elzar Valeria hola buenas tardes bueno quiero agradecer la invitación para participar de este conversatorio a la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y a la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina y bueno felicitar y decirles que es muy grato escuchar cada una de las exposiciones que me precedieron yo voy a comentar un poco la experiencia de la ciudad de Santa Fe donde hemos presentado el año pasado una ordenanza por los derechos de la naturaleza y quería contextualizar en primer término el momento en el que nosotros hicimos la presentación de esta iniciativa a nivel local la hicimos en el mes de octubre del 2020 y veníamos de muchos meses con quemas e incendios en nuestros humedales que habían superado las quemas del año 2008 que fue una cifra récord de hectáreas quemadas en lo que es el predelta y esto la verdad que nos conmovía y nos impulsaba desde nuestro rol de legisladores locales a pensar en distinta normativa en distinta legislación que venga a ponerle un fin a esto y a proteger a nuestros humedales a nuestras lagunas a nuestros ríos a la fauna y flora autóctona y así fue que bueno presentamos este proyecto haciéndonos eco de también un movimiento a nivel nacional que se habían presentado y se estaban discutiendo tanto en el Congreso de la Nación como a nivel legislatura provincial la ley de humedales por ejemplo nosotros entendíamos que necesitábamos una normativa que venga a proteger esa digamos la naturaleza y esa distintas digamos por así decirlo flora o fauna autóctona que pueda ser identificada más como cercana por la sociedad santapescina o por ejemplo como la laguna Setúbal como nuestros pastizales nuestra distinta fauna autóctona que digamos requería y que estábamos viendo que estaba siendo arrasada por el fuego en esos meses del 2020 en plena pandemia que estábamos atravesando y por eso necesitábamos o nos volcamos a presentar esta iniciativa que vino a poner digamos la naturaleza como mencionaba y retomo algo que decía al inicio Vale Berros que bueno estábamos atravesando este ecocidio y este colapso ecológico y que vino a estos momentos y esta legislación viene a marcarse en un momento de transformación estamos digamos en un cambio de paradigma que varios de los que me precedieron hicieron referencia a distintos momentos en la legislación que fueron producto de la lucha y que fueron derechos que se conquistaron y esos procesos de ampliación de derechos vienen y es importante que sean acompañados por las organizaciones de la sociedad civil como actores protagonistas en la conquista de esos derechos en este tema me parece que estamos atravesando un cambio de paradigma en cuanto a reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos y esto tiene digamos bueno muchísimas resistencias obviamente yo escuchaba digamos cuando Kike comentaba los distintos comentarios cuando en las comisiones se trataba este proyecto que había presentado Pino Solanas en el Senado y aquí este proyecto de ordenanza sobre derechos de la naturaleza también está siendo tratado en comisiones todavía digamos no ha sido aprobado en nuestra ciudad y bueno genera ciertas resistencias por algunos sectores y me parece que es la batalla y es la lucha que hay que dar y los debates digamos que a través de estos conversatorios estamos invitando a bueno a poner en debate que la naturaleza tiene derechos en sí mismo que tiene un valor intrínseco que hay que avanzar en este en este cambio de modelo productivo y económico que no encuentra ningún límite y que se lleva puesto todo porque esto está digamos empujándonos empujando nuestras comunidades empujando nuestros territorios que son avasallados a vivir en un en un medio ambiente y en en un ámbito que cada vez es más difícil y bueno este proyecto encuentra obviamente como antecedente la ley que el proyecto de ley que había sido prestado en el Senado por por Fernando Pino Solanas digamos toma de allí y baja a lo que es el ámbito local y lo que está dentro de nuestras competencias como como concejales poder regular pero se hace eco de este proyecto a nivel a nivel nacional tiene digamos como fundamentos también una ordenanza que creo que vale ver también en su exposición la citó y la mencionó que se aprobó en agosto del 2018 y que fue una iniciativa que se trabajó también con las organizaciones que es la forma digamos que estamos convencidos que hay que trabajar con los actores involucrados las distintas iniciativas para que encuentren su legitimación porque si no después como decía Leonardo son letra muerta y esta normativa fue propuesta por el ex concestal del espacio político que integra Franco Ponce de León en el 2018 y como mencionaba fue trabajada con la multisectorial paren de fumigarlo paren de fumigar también y fue una iniciativa que hace referencia a los derechos de la naturaleza pero ya nos parece un antecedente importante en lo que es la legislación local me gustaría mencionar de esa ordenanza que bueno la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y de Espacios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe que es la que va a tener la la tarea de controlar y de llevar todas las acciones adelante todas las acciones de discusión de prevención de control de esta ordenanza que prohibía el glifosato en la ciudad de Santa Fe como así también la promoción dice el artículo lo leo expresamente la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas en armonía con el ambiente con la salud humana y con los derechos de la naturaleza esa es concretamente la referencia que esa ordenanza hace alusión a los derechos de la naturaleza y que también necesitaban los fundamentos de esta otra iniciativa que nosotros presentamos el año pasado en esa ocasión digamos el flagelo más importante que que sufría digamos no solo la ciudad de Santa Fe sino también toda la región eran las distintas comunidades que estaban siendo fumigadas y en este caso un poco la ordenanza me parece que viene a complementarse con esta anterior y viene un poco a robustecer la protección de los derechos de la naturaleza frente o fue presentada digamos en un contexto de colapso ecológico y de ecocidio que estamos atravesando estábamos atravesando por las quemas y que esperemos que este año no se repita como lo tuvimos que en el 2020 y quería terminar mencionando no sé cómo estamos de tiempo pero veo unos mensajitos que aparecen ahí en el chat capaz que debo ir redondeando que quería digamos mencionar en cuanto a esta ordenanza puntualmente y también lo dijeron quienes me precedieron que hubo muchas resistencias siempre que hubo procesos de ampliación de derechos y que me parece que este es otro ejemplo de una batalla que hay que dar y me gustaría cerrar con unas palabras de Pino Solanas al respecto que él decía quizás no exista una causa mayor desde la declaración universal de los derechos humanos que la lucha por los derechos de la naturaleza así que dejarlo con esa clase de Pino bueno muchísimas gracias Valeria hermosa esa frase de Pino Solanas de hecho creo que algunos de los proyectos presentados en el ámbito federal provincial y municipal tienen esa cita incorporada entre los fundamentos precisamente porque bueno como decía Enrique fueron los primeros que impulsaron esta iniciativa en el ámbito federal lamentablemente Carlos de Frae no está presente no se pudo comentar por conectar por algunos inconvenientes técnicos así que les propongo que pasemos a la ronda de comentarios y preguntas que están siendo aportadas en el marco de la transmisión en vivo de este evento que se lleva a cabo tanto por el canal oficial de GARN Global en YouTube como la transmisión en vivo que se lleva a cabo también por la cuenta oficial de GARN vía Facebook en total tenemos casi 90 a 100 personas conectadas y hay algunos comentarios que por distintas plataformas se están enviando para que podamos generar algún tipo de interacción con los expositores y expositoras presentes en primer lugar voy a leer algunos de ellos y después me van diciendo los expositores y expositoras si quieren hacer alguna devolución a esos comentarios hay un primer comentario que es del profesor Guillermo Munea profesor de la Universidad Nacional del Litoral gracias Guillermo dice muy importante el señalamiento de Vale Berros sobre que también en Argentina se potencie la cosmovisión de pueblos indígenas para un derecho de un país plurinacional Vale no sé si querés hacer alguna devolución en relación puntualmente a este comentario hola Guille muchas gracias por el comentario sí creo coincido que es una agenda bastante pendiente y me parece que es algo de lo que tenemos que hacernos cargo desde muchos ámbitos y creo que quienes trabajamos en el tema de derechos de la naturaleza tenemos ahí un trabajo interesante por hacer para acercar esos dos campos que por ahora están bastante no digo distanciados pero no tienen un diálogo tan directo muy bien gracias Vale también tenemos otros comentarios Daniel Romano bueno Daniel un gran abrazo Daniel integrante de la multisectorial para defumigarnos de la provincia de Santa Fe Daniel nos aporta diciéndonos que el antropocentrismo nos lleva a la destrucción nos manda felicitaciones por el evento después tenemos más comentarios del núcleo de terapias Amatui dice cuando no eran reconocidos los pueblos originarios como preexistentes eran considerados los sin voz esto me permite hacer un paréntesis es muy cierto y una de las primeras personas que lo advirtió fue precisamente Fernando Pino Solanas perdón que haga este paréntesis pero me dio un comentario porque justo el día posterior al fallecimiento de Pino bueno todos y todas estábamos muy tristes aquí en Argentina y a mí se me ocurrió volver a ver una de sus primeras películas quizás su obra más emblemática que es la obra de los hornos de los años 50 y es una de las primeras películas en donde recoge precisamente la voz de los pueblos indígenas desde la perspectiva del documental del nuevo cine latinoamericano que es un poco la tendencia en la que se enmarcaba el cine de Pino Solanas junto con otros autores como Nelson Pereira dos Santos la U.V. Rocha entre muchos otros exponentes del nuevo cine latinoamericano social en Argentina con Fernando Virri en la Universidad Nacional del Litoral pero decía entonces perdón el paréntesis el comentario al que estaba refiriéndome que los pueblos indígenas ahora que tienen por reconocimiento jurídicos a vos sigan siendo pobremente reconocidos que pasara con la madre naturaleza con su propia voz quienes somos nosotros para dar voz por ella solo garantizarles para que ella solo nos hable y nos sigan utilizando con tanta paciencia bueno muchas gracias por tu comentario también Víctor Díaz nos aporta nos dice que la democracia participativa puede ser la herramienta de organización para canalizar en forma vinculante desde la comunidad los derechos de la naturaleza también tenemos otro comentario de Carlos Ugarte que Carlos muchas gracias por sumarte dice Carlos en Bolivia tenemos una ley de la madre tierra pero una implementación casi nula quisiera que elaboren un poco más en la parte de implementación más allá de un cambio filosófico cuáles son los cambios concretos esperados y los mecanismos concretos para hacerlo mediante el reconocimiento de los derechos de la naturaleza bueno esto es una gran pregunta muy interesante no sé si alguno de los expositorios y expositoras quisiera dar una respuesta veo que Nati ahí levanta la mano por favor gracias Rafa voy a empezar solamente una cosa cortita del comentario anterior y después voy a la pregunta de Carlos Ugarte con respecto a la voz de la naturaleza si bien es cierto yo quiero comentarles un caso muy emblemático aquí en Ecuador que fue el caso Sarayaku donde Sabino Hualinga un yachai del pueblo de Sarayaku ante la corte interamericana dijo que uno de los indicadores que ellos podían escuchar como sabios en que la naturaleza estaba el que el espíritu de la naturaleza estaba saliendo de ese territorio era que con la implantación de Pentolita en su territorio ya no se escuchaba y los seres de la naturaleza se estaban yendo yo creo que este poder de poder escuchar a la naturaleza no lo tenemos todos lo hemos perdido yo creo que la mayor parte de quienes habitamos este planeta pero la naturaleza habla tiene voz y se expresa de muchísimas maneras creo que obviamente los sabios lo pueden escuchar de una manera mucho más directa como lo hizo Sabino Hualinga y lo expresó tan claramente la corte interamericana ganando una declaración tan potente pero la naturaleza se expresa de muchísimas maneras y quiero comentarlo así porque creo que este surgimiento del movimiento mundial por los derechos de la naturaleza es en efecto una manera de que la naturaleza se está expresando a través de nosotros y cómo hacerlo obviamente cuando se reconocen y se cuentan con derechos de la naturaleza nosotros nos convertimos en garantes en sus representantes y así como yo tengo por ejemplo un hijo de tres años que si sus derechos son violados no puede ir a la corte yo como su madre puedo ir a la corte y representar sus derechos y esa es la manera en la que podemos ir y seguir dándole voz a la naturaleza en las cortes y creo que es importante resaltar la voz de esta naturaleza que nos está diciendo o cambiamos o desaparecemos del tema de los cambios concretos bueno y quiero recordarle bueno Carlos me parece que dice que es de Bolivia Bolivia cuenta con dos leyes importantes una la ley de la madre tierra y otra la declaración universal de los derechos de la madre tierra que fue el resultado importante de la cumbre de Cochabamba en el 2010 que fue incorporado a la legislación en Bolivia y que es legislación en Bolivia tanto así que Bolivia podría ya reconocer y llevar casos jurídicos de derechos de la naturaleza porque cuenta con legislación pero no lo hace todavía y más bien esto es un impulso a que la sociedad civil lo lleve tanto así que nosotros en los tribunales internacionales que han tenido mucha acogida en Bolivia hemos instado a la sociedad civil a que lleve esos casos no solo del tribunal internacional sino a las cortes en Bolivia porque lo pueden hacer con las leyes existentes entonces ¿cómo hacerlo concretamente Carlos llevando a las cortes como lo hemos hecho aquí en Ecuador en Ecuador tenemos más de 50 casos de derechos de la naturaleza tenemos un observatorio que se llama observatorio jurídico de los derechos de la naturaleza donde se pueden ver todos estos casos de la jurisprudencia de las sentencias y ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? tratando de poner a la naturaleza en la mesa de negociación tratando de que la naturaleza sea parte de cuando se define un proyecto de ley por ejemplo que la naturaleza también pueda tener una voz de saber qué va a pasar con la naturaleza cómo se va a afectar a la naturaleza y si en efecto las afectaciones no pueden ser reparadas integralmente entonces de repente ese proyecto no debería pasar y eso es lo que debería pasar siempre con la naturaleza entonces creo que la manera más práctica es de dar este reconocimiento es llevar a la ley los derechos de la naturaleza y poder litigar por estos mismo que no lo tengan en su constitución a través de leyes o a través de reconocimiento de ecosistemas como lo han hecho tantos países o como lo están empezando a hacer ustedes también a nivel regional Muy bien muchas gracias Nati por las devoluciones a los comentarios también tenemos comentarios de Hernán Alacia Hernán dice con respecto a las quemas se sabe quiénes son cae la ley sobre ellos porque el daño ecológico es grandísimo bueno esto se refiere a una situación que creo que Valeria López de Elsa describía anteriormente que son los incendios en los humedales y los bosques de la República Argentina que el año pasado arrasaron con más de un millón de hectáreas y que todavía siguen poniendo en jaque tanto al delta del Paraná como a las provincias del sur de nuestro país que se vieron hace unas semanas hace unas semanas asediados por el fuego gracias Hernán por tu comentario perdón hago una interrupción me dicen que Carlos del FRADE está conectado puede ser creo que Carlos tendría que habilitar su cámara bueno mientras abordamos que Carlos habilite la cámara y su micrófono sigo con algunos comentarios bueno Araceli Sibori dice es urgente una ley de educación ambiental bueno en Argentina actualmente se está discutiendo una ley de educación ambiental tiene media sanción por parte de la cámara de Ipunio en 1994 Carlos Colombo de la ciudad de Santa Fe dice ante todo muy buenas las disertaciones muy instructivas creo que toda política debe ir de la mano de la educación ambiental que sensibilice y motive es muy interesante la referencia a la educación ambiental precisamente porque bueno quizás una de las perspectivas que habría que apuntalar en una ley de educación ambiental en Argentina como de hecho se contempla en el proyecto que tiene media sanción es precisamente funcionar las perspectivas de las comunidades indígenas en relación al ambiente y a la naturaleza que quizás el sujeto occidental todavía tiene mucho que aprender de ese tipo de cosmovisiones de esos discursos y de esas prácticas y sería muy interesante que la ley de educación ambiental se concentre o le ponga alguna energía a ese apartado también Gabriel Avid dice las mujeres originales por el buen vivir están realizando en este momento una caminata y pronto está acompañando y se está escuchando a estas mujeres ¿qué más? estoy viendo Carlos te estoy viendo y qué manera de renegar Rafael qué alegría Carlos qué alegría estamos muy contentos que te puedas sumar muchas gracias disculpen porque además aprendí mucho y después lo que pasa es que hay muchas muchas cuestiones que tienen que ver con entrevistas que te piden de distintos lugares del país porque mañana iba a vencer la concesión del regado balizamiento y peaje del río Paraná y eso generó que nos llamaran desde Canal 7 de Salta hasta la Radio Universidad de Olavarría pasando por Capital Federal y de Amal les pido mil disculpas para mí un privilegio estar aquí si a ustedes les parece me meto directamente en el tema para no darle más tiempo por favor Carlos te dejamos para que hagas uso de la palabra y bueno desde ya como te decía muy contentos de que te haya sumado tanto desde el año 2015 algunos proyectos para nosotros nos parecen fundamentales en la línea que se había argumentado en el primero de los bloques en primer lugar hoy como día del animal para nosotros es muy importante decirles que hemos presentado al mundo animal a los animales como seres sintientes esto es algo que no tenía antecedentes en la legislatura de la provincia de Santa Fe también hemos presentado hace dos semanas atrás un proyecto de ley para declarar a los bienes comunes de la biodiversidad santafesina como imprescriptible definición realmente hermosa porque significa que el pueblo de la provincia de Santa Fe para esta generación y para las futuras generaciones tienen de sacamos de los artículos especialmente de la gran constitución del año 2008 de la República del Ecuador que fue varias veces citado aquí eso para nosotros es fundamental todos estos proyectos de leyes nosotros de forma constitucional que más temprano que tarde tendrá que ser en la provincia de Santa Fe y seguimos impulsando tres proyectos de ley directamente de los bienes comunes como la ley de agrotóxicos que hoy en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe se volvió a impulsar una idea de una comisión bicameral para demorar aún más esta cuestión de prohibir la democratización del veneno incluso negando lo que se había aprobado en el año 2019 por unanimidad en la Cámara de Diputados que era prohibir las fumigaciones a mil metros de los cascos urbanos y prohibir la fumigación aérea lo ha negado el Senado el Senado de la provincia de Santa Fe representa lo más conservador y retrógrado que tiene la provincia de Santa Fe y en forma paralela seguimos adelante con la idea de sacar los silos los silos bolsas el acopio de cereal con todo lo que necesariamente es contaminante de los cascos urbanos de nuestras comunas y de nuestros municipios por lo menos lo más lejos posible en un periodo de no más de tres años pero hacerlo de forma progresiva para no generar tantas resistencias y después el proyecto de impulsar educativamente y en cualquier lugar productivo la agroecología todo esto para nosotros forma parte de la construcción de un derecho que en realidad es consecuencia de una lucha política en contra de un sistema despiadado cada vez más perverso que es el capitalismo y que se demuestra de una manera elocuente con lo que está pasando con la distribución de las vacunas en donde hoy tenemos diez países que concentran el 95% de las vacunas y 130 países que no van a recibir una sola vacuna durante todo el 2021 como lo acaba de informar la Organización Mundial de la Salud en medio de eso nosotros creemos que la lucha por los derechos de la naturaleza la lucha por los habitantes como decía nuestra compañera al principio de estos debates tiene que ver con preservar esta casa cósmica cada vez más frágil que es el planeta Tierra y en la lucha concreta de las mayorías en contra de un sistema despiadado como es el capitalismo que le ha puesto plazo fijo al planeta Tierra eso es lo que tenemos que evitar que ese plazo fijo se cumpla para poder intentar construir una generación en donde se pueda disfrutar no solamente la naturaleza sino la vida de forma plena un humanismo beligerante en contra de este capitalismo despiadado por eso hacemos estas leyes por eso hacemos políticas para darle una ocasión a nuestras hijas y a nuestros hijos muchísimas gracias por haberme escuchado ha sido un privilegio haber participado de este panel muchas gracias carlos por atención no sé si me escuchan si bueno la verdad que es muy interesante el panorama que hemos accedido por medio de tanto el primer bloque de exposiciones como el segundo y lo que nos permite un poco anticiparnos de cómo está el estado de la cuestión en relación al debate parlamentario en la república argentina tenemos un par de comentarios más si les parece y podemos ir dando cierre a este conversatorio virtual sobre los derechos de la naturaleza en argentina ya llevamos casi dos horas de actividad les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por facebook y por youtube este conversatorio va a quedar disponible para que después puedan acceder al mismo y verlo de manera completa y les decía que teníamos un par de comentarios más de carlos subarte de antonio pérez dice antonio junto al derecho a la naturaleza debería ir aparejado el derecho a la comunicación gracias antonio por tu comentario carlos subarte reitera diciéndonos que bueno trabaja con varias organizaciones internacionales y muchas aún temen apoyar los derechos de la naturaleza porque temen que ciertos sectores puedan utilizar esto para ir en contra de los derechos de los pueblos indígenas pues no hay un límite de quienes pueden ser los garantes cualquier persona puede ser garante cuáles son los criterios para ello también dice que lastimosamente el tribunal agroambiental de violiva no funciona porque no hay reglamentación de la ley no hay sanciones concretas pero sí creo que es importante que la sociedad civil se empodere más y presione mediante observatorios por ejemplo bueno esos son algunos de los comentarios que tenemos tanto de la transmisión que se está llevando a cabo por facebook como de la transmisión por youtube no sé si alguien quiere hacer alguna devolución a estos comentarios o agregar alguna otra reflexión sobre los temas que estuvimos conversando durante el conversatorio de esta tarde rafa tal vez solamente para complementar lo que ha consultado carlos y decir que la alianza global justamente y especialmente ahora el espacio latinoamericano busca ser un espacio de apoyo y obviamente nos encantaría que bolivia desarrolle más el tema de derechos de la naturaleza entonces ponernos a disposición ¿no es cierto? de carlos y de quien esté buscando más apoyo porque lo que queremos es que a través de ese intercambio de experiencias las personas sepan que se puede llevar la voz de la naturaleza y que en efecto bueno depende de qué dice la legislación pero nuestra constitución por ejemplo aquí en Ecuador dice que todos podemos representar la naturaleza perdón estoy con los niños aquí sí efectivamente de hecho ese es uno de los de los componentes fundamentales de los proyectos que están siendo impulsados en la Cámara de Diputados de la Nación en la legislatura de la provincia de Santa Fe y por supuesto en el Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe yo les quiero también anticipar que bueno que vamos a seguir generando acciones de incidencia para expandir la legislación que reconozca los derechos de la naturaleza en distintos espacios parlamentarios espacios parlamentarios de la República Argentina estamos haciendo trabajo para que también haya más ordenanzas y más leyes provinciales en relación al reconocimiento de los derechos de la naturaleza bueno eso es una línea de incidencia que por supuesto después tiene que ser debidamente apropiada por el movimiento socioambiental organizado en la calle que en la República Argentina afortunadamente en los últimos dos años sobre todo a partir de lo que fue el Mendozazo de diciembre de 2019 lo que fueron las movilizaciones por la defensa de los humedales en la ciudad de Rosario en el área metropolitana de Gran Rosario lo que fue las movilizaciones por la defensa de los bosques en Córdoba lo que está haciendo el pueblo de la provincia de Chubut frente al avance de la megaminería lo que está haciendo el pueblo de Andalganá también resistiendo a la megaminería en su territorio y entre muchos otros ejemplos de distintos activismos socioambientales que se están produciendo en la República Argentina y que bueno que se ven de alguna manera representados en esta imagen tan hermosa que presentó en su momento Valeria Berros en su primera exposición aludiendo de que ya no hay más distinción entre naturaleza y cultura entre naturaleza y sociedad puesto que como en esa imagen se veía con el Aguaragua su monumento natural de la provincia de Santa Fe somos humedad creo que esa es una hermosa que da cuenta de que el camino por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza ya está iniciado en nuestro país apropiándonos de las mejores experiencias de América Latina y del sur alternativa al discurso y práctica del desarrollo sustentable y bueno por supuesto que vamos a seguir trabajando articuladamente a nivel de América Latina con GAR y muchas otras organizaciones veo que Jenny acaba de levantar la mano Jenny y nomás agradecerles por esta tardecita encantadora porque siempre cuando hablan